En directo ya ha vertido Sin configurar ni hostia Ahora si lo voy a configurar Escena, pantalla PC Info, meta Vamos a poner esto por aquí Texto no Tampoco Audio estamos bien, si no Hola, hola, probando, si no Audio aquí al ladito, sin que esté tan cerca Para que pueda seguir trabajando, muy bien Muy tupe Esto lo voy a quitar, tío, lo de las metas Esto, toma por culo Lo que no he visto yo es Información, tío, que nombre le he puesto Por la noche La cena Entretenimiento Ok bueno, ahí está como quede, quedo, tío voy a estar arreglando aquí una cosita no sé cómo hacer ¿estás solito? ¿estás solo? ¡onda! me he quedado solo, sí yo acabo de llegar ahora mismo voy a arreglar el pape a luego yo no me traigo ninguno de los míos porque todo no tiene pila ¡onda! ¡qué lástima! mira, siéntate aquí al lado que tenemos que hablar de muchas cosas sí, sí, que mañana yo quiero ir a comprar a la tienda todo lo que me hace falta pues loje pape y boli y te dejan otro ¡ay, qué bueno estoy! ¡qué bueno estoy! ¡qué gordo y hermoso! gordo y hermoso, ¿no? ya lo he dicho, te he gustado lo que te digo y a ti a mí me gusta estar como dile que más gordo tengo sí para que te llames y te digas de la enseñe mira, ¿ha visto qué bonito? estás ahí con el color azulito y eso perdón, sí pero claro lo de que ahí no se ve azul pero claro, el tono está pero aquí sí claro, porque el tonito está lo que pasa que claro, si la luz de aquí en naranja es azul el contraste de luz fría cálida ponte aquí a mi lado aunque me va a romper la escena con lo guapo que yo soy sí, yo veo que tengo los pelos hoy mira, estoy tropeado de la garganta no me ha traído ni tragar hoy ya apenas comió, eh vamos a cambiar esto vamos a poner parejas eh... información del stream discusiones y cómo es los conflictos, ¿no? no, conflictos, no los conflictos de pareja cómo es lo de lo que le gusta a la gente la mierda esa, ¿eh? ¿de dónde está hablando? los 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 chismes y eso ¿cómo se llaman? critiqueo bueno, o sea, critiqueo uy, está con lo de está ya que arde he visto hoy el nota ese, ¿eh? ¿qué nota? el nota este de las marvinas, oye ¿de qué? es charano, ¿no? sí iba pasando cuando fui a buscar a las niñas pasando por aquí digo, ¿qué y yo? digo, ¿tú el otro día rompiste un BMW? ¿qué está? no, está todo el mundo que lo hacía yo que no sé qué y yo, bueno yo le fui saliendo el rollo digo, ah, bueno no sé digo digo, es que digo, es que han roto un montón de coches y el BMW tú rompiste el BMW y esto que no, no fue un unos notas que ahí ya me empezó a decir unos y otros y todo ¿sabes? que está enterado que él es que ha sido pero está enterado de toda la película ¿es lo más mentiroso? vale yo tampoco me quise que es un embustero Néstor que esa gente no tiene que tener ni confianza con ellos que sí pero que al final me dije seba me dije seba porque claro como le decían cebolla pues a lo mejor cebolla de seba de sebastián mucha gente me dije no, seba no sé qué digo ten cuidado porque la gente del pueblo como de con uno que no toca sabe que te va a partir un palo en la espalda ¿no? porque la gente es así y dije si la policía no hace nada ni acuerdo de ti y al final te van a ir la justicia te va a tomar la gente por su cuerpo al final te va a ir te va a ganar que te pegue un palo en la cabeza porque va a llegar el día que cuando te metes con tanta gente al final uno lo va a pagar tú lo va a pagar tú con té sí, no pero mi hijo me dijo no es un morono ok y el otro y el otro tres o cuatro me nombró va a que a mi desparda y digo bueno tampoco me quise yo enfrentar digo pues te cuido con la misma ropa que lo detuvieron el otro día me la encontré yo cuando fui a amo claro yo se lo dije lo dije así digo a modita rompe el coche ese y ya se le arrancó las manos mira a mi me busco un problema en el trabajo que hasta la cuñaquita me llamaron por el teléfono me pusieron como el trapo y si mi hermano no se llega a meter esa va a pegarme a mi al trabajo sin yo saber nada de nada ya hombre que esta gente yo entiendo que al final que son unos problemáticos él y el hermano chico porque los otros hermanos no tienen nada que ver con él es que no se hablan ninguno ni las hermanas tampoco yo entiendo hombre si estamos demacrados y eso y eso la ha metido el hijo de Juan el hijo de Juan y el que la ha metido pues si pues al final quien maneja esto pues que hace que eso estamos grabando claro hostia esto no me diga que estamos grabando que me van a salir los nombres aquí y lo ve la gente del pueblo si fíjate tú el charano va a conocer tú ahora en tu España estoy nombrando nombres que no tenía que nombrar entonces ah pues aguanta bueno escúchame dos bizcochos de chocolate una tarta ¿no? un cuchifrí un cucucha un jambó la chuchería la niña no quiere en cajita dice así no sé la niña dijo suelta compró dos o tres kilos de chuchería sí porque mira son unas altas chiquillos eso lo que tiene que hacer un montón no sé pero a ver tampoco yo que sé en el mercado no hay un paquete grande ¿no? yo compro yo compro gomitas uno dos tres cuatro cinco ¿qué compro? ¿zumo o refresco? uno dos tres cuatro cinco cinco zumo zumo refresco un poquito de todo un par de botellas de cada cosa y cada vez pues sumo refresco cerveza pan de sandwich ¿no? hombre yo qué sé yo sé que al final lo de los sandwich siempre termina no pasa nada nos llevamos a Islamaica siempre sabes los sandwich es una cosa que al final siempre termina a la basura bueno pues no pongo mucho lo que voy poniendo sobre la marcha siempre pongo platos individuales con el fiambre y mi piquito yo qué sé y pongo un pan yo por eso te digo que casi que mejor movidas de esos de croissants chiquititos o cosas así ah los mini croissants esos que no se valen barato creo una bandeja vale un euro una bolsita un montón compro unas seis bolsitas de esas yo creo que algo de esos vale vale sí sí lo veo muy bien seis bolsas seis bolsas ocho seis bolsas seis siete ocho bolsas tendrías que poner más para acá si quieres salir enfocado porque sales ahí como te arranco la nariz no pero hombre pero a que queda bonito más o menos con el tono azul aunque sea ya le da un poco un toque no está tan plano que digo ahora le voy a poner sabes digo total pues yo no traigo una decena hoy un dos tres cuatro cinco 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 y hoy esperando el paquete tuve que llamar esta mañana mandarle un mensaje a la tía diciéndole digo vamos a ver que queda hasta allí me llevo yo estos días en casa no salgo a ningún lado y tengo cosas que hacer y no vine ni a buscar paquete y hoy me ha costado la cita porque me dolió muchísimo la garganta y le acabo a gana mira repelente esa es nuestra amiga ¿no? pues no me acuerdo yo ya tengo tanto tiempo que estoy en buena cobertura relente relente ah no no sé hola relente ¿qué tal estás? hola hola y entonces no pero ya se han llevado el vestido así que yo espero que mañana llegue mi vestido o el sábado y dale con repelente y dale con repelente es relente repelente estás marina ¿no? tú eres marina ¿o qué? es relente no repelente y dale con repelente que sí que soy la marina que soy la marina no eres marina ya estabas desaparecida los globos los globos pero sin agua sí globos sin agua claro que se cazan las señoritas la semana que viene esta semana no puedo dejar placereta con mi mierda ¿cómo te vas? que haces un montón que nos tienes abandonados ya no nos quieres a ver soy la marina que te montó un acorazado que te montó un acorazado que te mandó un acorazado uy yo qué mal yo lo siento mira pues ella va de guerrillera ella es la mala lo ves que va de guerrillera y yo soy el bueno soy el capitán de América estoy fuera de cobertura estoy mirada no tengo ni voz soy el capitán de América el salvador es de las personas buenas como tú yo voy a abrirla coquito que está llorando ahí arriba sí a ver vale y se lo enseña Marina 1, 2, 3 voy a enseñar a la cosa más chula de esta casa la cosa más chula de esta casa soy yo bueno de cuatro patas no yo soy el bueno pero de de Andalucía yo soy el capitán burro dorado el capitán cerone los cerones de los burros a ver estoy aquí arreglando el vapeador que se que tiene lo que es la ¿cómo se llama? la la resistencia mira a ver está un poquito jodida y la vida cambia pues hoy escucho a mi jefe decir al otro ¿has visto el tetamen que gasta la marina? hostia el tetamen hostia mira la cojita más chula de toda la casa mira este es el tío más chulo mira hoy escucho a mi jefe decir al otro ¿has visto el tetamen que gasta la marina? o sea las tetas ¿no? que estaba bien dotada ¿no? puse la oreja y al final estaban hablando de una clienta pues de que dejaría un poco cortar y eso ¿no? ¿tú no tienes discord? color futuro de España el gatete ya te digo traer gatito anda ¿ya? ya lo tenía ¿y este cómo ha faltado por ahí? porque salió para fácil coge el gatete como dice dice que es del color de España mira este mini negro ¿no? ven coco mira más higüeñas a batista va hue a batista la he buscado tú mira es macho mira está haciendo el mojino el mojino y nunca mejor dicho pero el mojino ¿cuántos bichos hay? pues si me cuentas a mí tres porque ella no cuenta como bicho claro que debería de contar la verdad hombre ahorita no soy pero tampoco soy un bicho sí ya ves espérate a ver estoy haciendo la lista para el cumpleaños este fin de año pues si quieres te puedo hacer una llamada por el disco y así charlamos mejor ¿no? bueno si te parece bien vaya es que esto llevo unos pocos días que lo arreglé y al final está fallando mi usuario de Discord es Flikimiki como en todos lados ahora mismo es que me voy a cenar vale 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 pues agrégame y me dices un hola bargo y mira el próximo día podamos hacer o una videollamada o una conferencia o algo de eso y ahí sales tú aquí también pues sí y te haces famosa ya te vemos la carita ya que tú no ves nosotros pero nosotros a ti no he decidido es decirlo y llegar mi madre eso ya lo tiene niña vete a cenar pues sí anda que tiene ya tu mami que te hace de comer qué suerte sí que tú no tienes más gente que te hacen de comer hoy no hoy no le traía un alzín que hoy va a hacer de comer este servicio porque yo sabía que estaba tu madre tenía alitas de pollo tenía chuletas y lagrimitas de pollo al limón digo esas cosas a tu madre no le gustan a tu hermano tampoco entonces no me las voy a llevar porque es tontería o lo mejor si le gusta comprame un kebab yo no voy a comer un kebab pues dejame una hamburguesa cada uno yo tomo por ti y yo mañana ascomo no ahí hay melón y sandía yo ni melón ni sandía voy a comer de noche en esto pues yo sí bueno pues ya está yo me tomo un colgarito pues ya está hoy más la vez yo ya no me he mandado para que venga no llávalo tú que tienes más boquillo yo quiero arreglar esto hombre que ya lleva esto un día al final lo arreglé mira lo arreglé tu hermano sabía que yo venía para acá pero lo ves lo arreglé hace poco y todavía y lo ves que no está ni quemado el algodón pero estaba quemado porque están los hierros ya tócalo que le pasa al melón y la sandía por la que le pasa al melón y a la sandía por la noche que somos dañinos dañinos para qué al estomago eso que lo dice pues lo digo yo tú escucha bien a Isma hombre si no me escuchas muy bien yo te puedo entender porque es que no tengo voz no por eso te lo pongo más aquí ya está no pero vamos que yo estoy bien yo creo que si me escuchas a ver habla hello 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 si se ve bien hombre si más o menos mientras que esté en el tono amarillo y eso bueno si que es eso que al final mañana descambio el paquete no si por favor lo descambio como está compro papel de regalo lo pongo al contrario y punto mira no hay papel y aquí en esta ajá no busque pero papel de regalo al contrario que esté liso bueno no sé como tú veas si da igual venga como tú veas total por 10 euros tampoco tampoco me tengo hasta dinero en comprar papel de regalo que dice Marina que es lo que pasa con el melón y la sandía por la noche te lo he dicho que es dañino me va a hacer dañino esos son cuentos de las viejas a no a mí me hacen daño en el estómago y yo no los como ah bueno si tú haces un batido de sandía yo me lo como como anoche le echo un poquito de que eche de de los el colágeno le eche colágeno y tiene un sabor más rico entonces yo me tomo uno pero si no no yo tampoco quiero comer porque me he tomado un cola casi un rato a ti lo que no te gusta es comer sano no estoy en el paladar acostumbrado tú nomás que es tontería si no como yo sano yo como más frutos más verduras que tú si claro no no como yo sano mentira si no llegan los paquetes si si es que he vendido una cosa por Wallapop y y me han encontrado para ir una caja pero que ni cabe ni nada yo que se es que es un mando y sobresale de la caja ¿sabes? sobresale el mango porque caja y voy a poner una caja sobre otra caja no encontro ninguna caja pues le he puesto un cartón de tapadera lo he tapado y le he echado fijo como una loca que por cierto me olvidó la máquina en casa y que he hecho envolverlo como he podido no se ve o mañana le pongo la etiqueta arriba y a tomar por culo o como mucho la cabeza que por 10 euros tampoco me he hecho vamos a vamos nada bueno bueno la carta no la compro mañana ¿no? no hombre la compro el viernes por la mañana sí el viernes por la mañana hijo que va a hacer tanto la frente las cervezas las compro tu hermano no es amor ¿no? mira ahí está mira la compró la estrella Galicia la estrella Galicia ¿la has visto? seguro sí estrella vale pues si tú dices que sí que sí pues ya está pues yo no voy a decir que no que no bueno que me voy un saludo Marina un saludo Marina me alegro verte es que normalmente estamos abandonados porque sí que es verdad que aquí yo que sé o usamos el TikTok o algo métete en mi canal de YouTube y me escribes o algo por ahí es que últimamente yo creo que hacemos más cosas con el TikTok y eso ¿sabes? en la calle y por ahí mira este es mi canal de YouTube y el de TikTok pues también Flicky Mickey ¿te lo envío o qué? claro abre abre el de antes de vosotros ya sale la calle ¿quiere que te lo envíe el de TikTok o qué? pues no la dan cuenta ha salido por la ventana ¿no? ¿poco? ah no está ahí vamos mira ahí está mi hermano ¿te quiere poner más para este lado algo? ¿para qué? porque mira el CTB detrás de eso pero ponte para acá ahí ya está ahí está y ahí te pone hace tus cosas ahí no sé si estoy apuntando nada más que eso vaya ya apunta pues eso qué apunta los bizcochos y chocolate hijo que me está acertando siempre a mí ya pues ¿qué hago? que tiene que acertar la casa limpia no pone nada ¿todo tiras al suelo? todo ¿todo tomo la cervecita o qué se ve? esa bolsa de mini croissant mini croissant no son mini empanadillas ah pues puedo comprar una empanadilla también grande ¿no? más ahorros de bocadillo ¿por qué te digo yo que yo que sé yo lo hago con bocadillo al final empanada grande compro dos empanadas grandes y punto las mini bolsas esas desde que a los niños no les va a gustar un producto de empanadas grande y la cortamos en trocitos de las grandes ¿qué? ¿que le hace una cola? no ¿ahora no quiere comer aquí o qué? no ¿y eso? ¿pero te va ya o qué? no espérate hombre si que te has ¿está arreglando el papeador? aló ponte aquí me voy a coger tú una silla hombre de nada de nada que no empanada que sí pero que estoy arreglando el papeador se ve estoy aquí esto porque al final es que ya lo cambio unas pocas veces y y y y hace dos días y se ha vuelto a quemar entonces le voy a cambiar los hierrecitos y digo mira pues lo pongo ahí mientras que yo esto vamos que hay una persona viendo lo que una amiga que se llama Marina ¿no? de Sevilla y ya está tampoco está ahí no está delante de 10.000 personas ni nada ¿no? si va a que falta de noche ¿qué ha pasado ahí con ustedes? sí pues yo coge tú una silla pues ponte ahí que nadie te vea cojón y ya está yo le doy esta si ya te quiere después es que tengo aquí un agujero aquí esto es igual que Nerea se piensa que esto es la tele o algo a no le gusta le incomoda y ya está no le gusta ya, ya, ya a ti no porque eres una exhibicionista sí, yo sí yo soy exhibicionista tú sabes lo que es una exhibicionista ¿qué es? la que se exhibe al natural y si no lo exhibe al natural no eres exhibicionista no eres exhibicionista entonces yo no soy exhibicionista ¿no? yo soy exhibicionista bueno yo creo que estas cosas están bien ¿no? las dos bizcoches chocolate una tarta chorizo chichón, aceituna la gomita los zumos, los refrescos la cerveza de Castella Galicia tres empanadas grandes globo y serpentina y vamos a ver unos cuantos huevos ¿huevos de qué? huevos de medros chivo y huevos y la musiquita ¿glovo? si ya no le he puesto y y y y y serpentina has dicho y lo otro de esto hay que cortarlo más ¿sabes? porque si no que es difícil arreglar tuyo pero el mío ahí está estropeado los dos sí, pues esto está fatal fíjate a ver la diferencia bueno, yo creo que con esto yo tengo para principio está bien porque tampoco es de la diferencia Cristina me dijo que compraría ninguna colonia un bolsito o algo Cristina que vendrá el canijo porque Cristina está trabajando es de la diferencia de uno y otro me han quedado churros baby no me llames es que yo estoy ocupada olvidando todo no me llames yo decidí que no se se sabe con toda mi chale baby con toda mi con toda mi con toda mi con toda mi chale y adiós no hay otra canción no hay otra canción de bizarras como que no venga búscala yo no me voy a poner búscala no, búscala porque yo esta tarde la estuve buscando mira como le pego y es mentira has mentido no te he mentido búscala y yo el vídeo en el ticto el otro día vale, pues búscamela ya la buscaré ahora no tengo ganas no existe lo que tú digas Néstor pues claro porque yo la estoy buscando y no existe bueno, lo que tú digas yo la vi en el ticto pero no es una canción de bizarras de bizarras no, eh es el que canta la canción y no fui mala aún el Quevedo el Quevedo de Quevedo no de bizarras de Quevedo que me confundí venga, venga es que yo lo estuve buscando de Quevedo es de Quevedo ese es un paquete Coco yo soy fan de bizarras no de quien sale ahí pues después te pones a buscarlo y son todos pero no de Quevedo pero claro cuando él lo es que yo te dije el que cantaba la canción no, que fuera a bizarras que es el que compone la música Jesús, lo voy a sacar a lo friado ¿Quién me lo habrá pegado? pues no sé el viento, el frío la otra, la otra, la otra, la otra, la sal ¿Puedo volver a comprenderlo? venga yo no, comprenderlo ¿Qué voy a hacer esto? y yo estoy haciendo mis cosas ¡Cevi! ¿Usted aquí, hombre? venga, pues ponte aquí a contar tus historias yo no voy a contar historias ninguna que aquí te cuento una historia de miedo sí y que ahora me pongo a leer este uno ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? hay arroz por tu lado ¿Qué pasa? ¿Qué quieren esto? Vete de aquí que me roba el protagonista Ya fuéramos, hombre Y mi texto Y mi, y mi, y mi, y mi Y mi, y mi, y mi Estás tan buena Sí, estás tan buena ¡Como! No, voy a empezar a hacer Los mierdas de directo esto en YouTube A mí no me cuenta historias Sí, porque el otro día Lo estuve mirando y al parecer dice que Que los directos Me dejó en YouTube En Twitter está bien, pero claro Cuando ya tú tienes mucha gente y tal Entonces que te siga mucha gente Y van allí a buscarte o a mirarte Pero así en principio Es mejor Como que YouTube te encuentra más fácilmente Y eso, ¿sabes? A mí tú no me metes en tus movidas, ¿eh? No, yo no te necesito Más mis movidas para nada ¿Ah, no? No O no sé por qué me has dicho Me pongo aquí ahora, vamos Te lo voy a decir No, porque estoy yo aquí Haciendo esto Y es que lo que digo Digo, hostia, pues me voy a poner A arreglar el mapa Y digo, mira, pues le doy ahí Que tampoco me cuesta trabajo Pero claro, sí, te va a molestar Ahora voy a contarte una historia Le doy a grabar y lo subo a YouTube Vale Mira, eso lo hice yo el otro día también Mira, ve aquí que hay un botón de grabar Entonces puedes hacer una Sí, ya Entonces puedo hacer, por ejemplo Una Pues esto es indirecto Oye, que lo vea a gente o que no lo vea Que me traiga un poco al Pairo Y después Sí, tú díez dos Para que la gente Dí como tú Oh, sí, dí Qué bonito las cosas que dices No lo voy a repetir Porque va a quedar mal Pero bueno Y después, pues eso Mira, el otro día, por ejemplo Me puse aquí En esto tengo caloito, ¿eh? Yo estoy mala, ¿eh? Déjame tu interés Mira, el otro día me puse así y tal Y claro, te pone aquí un rato Hablar Y entonces como que va azortándote Te va azortando Y cuando digo, hostia, pues me he acordado de esto Pues le da a grabar y estás Y como tú grabas cinco o diez minutos De algo coherente Y ya está Vale, la coherencia es que tu hermano está ahí Pues a la cena ¿Yo qué cena voy a hacer? Hoy te toca hacer la cena Yo todos los días no la voy a hacer yo ¿Pero qué quieres cenar? Pues mira a ver lo que tú tienes ahí Yo te lo he dicho, sandía ¿Por qué lo sandía? Eso no es una cena Sandía y melón Ya está, pues yo me tomo un colacao, listo Vaya, yo vengo para acá, pasa hambre A ver, yo si llego a saber, pues me hubiese traído yo Puedo buscarlo Yo voy a ir corriendo con el viento, ¿qué haces? ¿Qué viento? No, Néstor, que no Cógete el chaquetón No tengo aquí con el chaquetón ninguno Cógete uno mío Que no, Néstor, que no voy a ir Pues te no pongas excusas No, excusas no, que no voy a poner ninguna Que no he hecho nada hoy ¿Y tú haces algo algún día? A ver quién te ha limpiado El paquete de entregarlo mañana, por fin No, porque yo no hago nada Es que yo pensaba que lo iba a entregar hoy ¿Que tú qué me dijiste? ¿Qué te dije? Que casi no lo entregaras Sí, pero ¿y ahí le has puesto alguna solución? Hombre, he buscado cajas por todos lados Fui al chino, fui a la tienda de enfrente No tenía cajas ninguna, ¿qué hago? Como yo no hago nada todos los días Pues te he dicho una cosa Que la casa te la he limpiado yo Te he recogido toda la ropa yo Y he fregado yo No hago nada todos los días ¿O sabes una cosa? Que con razón lo vas a decir Vale Pues eso A partir de ahora te haces tus cosas tú solo Joder No, 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 en serio Vale Cuando tenga que hacerlo tú solo vas a decir Es verdad que hacía cosas ¿Qué le haces, hombre? Pero no, en serio No dejes mucho Lo del paquete Mañana lo llevo No me lo repitas más veces Porque te lo traigo para acá Y lo mandas tú Porque yo lo iba a mandar Que lo tenía preparado Y tú me dijiste que no Que así no lo enviaron Pero porque pensaba que iba a buscar otra cosa Y lo iba a enviar Claro, como no encontraba Pues ya está Eso se ha quedado pillado la cámara Como siempre Igual que tú Igual que yo Nos quedamos todos pillados A ver, te lo has dicho ahora Ya por decir algo ¿Sabes? Porque tú eres así Sí, 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 sí Es que aquí no hay ninguna caja Néstor, que estás sin bien ¿Me das líquido, porfa? No tengo ¿De esto qué es? De esto Líquido de qué Va a estar líquido Ah, no Que yo no hago nada Lo coges tú Que te gusta mucho mandar Pues es que Dios Me dio esa tarea en la vida De mandar Sí, es verdad Y la gente que te gaticas Claro O quien quiera Yo no Cuando me haces caso Te va bien ¿Sabes que sí? No hay tontería y churra Madre mía Mira Mira lo que ha hecho Mira lo que ha hecho Ha cogido los pelos de la fregona Y se ha puesto a alarlo Tirado fregona al suelo Gracias Sí, le da gracia Qué gracioso el tío Mira Sí, muy gracioso Hasta mañana Te he podido estar limpia conmigo No es por nada Mira, mira, mira Como limpia Mira conmigo Qué gracioso Es que gracioso Para que le ponga con cintilante en la cola En la fregona Para que se le ponga con de Mira, mira, mira Qué era haciendo Es que era gracioso Yo Yo me lo quedaba Vamos Pues eso es lo que tiene que hacer Sí, miren y qué hago Pero vamos Que yo me quedaba con él Es que estoy enamoradita del gato No es conmigo Y el más bonito Igual que te encanto yo, ¿no? O ya yo no tanto Color, color Sí, sí, sí Espérate Que yo estoy arreglando esto Pues sí Yo soy una mierda Lo sabes, ¿no? Uy, Néstor No me ha quedado tontería De verdad, en serio Tú sabrás lo que tú eres A mí no me digas la tontería Porque te la ganas, ¿eh? Te lo vi diciendo Te vayas sin por la boca Y te rompo Venga, dame Ay, tenés la ganas A TV denunciar Tengo ahí el vídeo Venga, ya Mira, mira Tengo ahí la prueba Es de broma Sí, es broma No porque ahora lo corto Cuando las cosas te piden No es violencia Violencia es que te la decís querer Sí, sí, claro, claro Pues sí, es verdad Tú la pedí a gritos Pero yo te lo sé Una vez que le doy un tortazo Mira, eso es la venganza De todos los otros que tú me pegabas Me encanta Asustarte Venga, ¿qué hago de conmigo? ¿Qué tienes ahí? Sandía Y melón ¿No ves? Yo te parto la sandía y el melón Y te lo pongo Tú me partes la cara Y yo te doy un besito Sí Es que te pongo la taja del melón En un... ¿Qué te pongo? ¿Hago un batido? No sé, no sé Oye, yo para eso me voy Y me compro un que va Que no sé Que hay bombona Bueno, esto Esto ya... Ya está todo apuntado ¿No? No tengo que comprar más nada ¿No? Bueno, la que no Ah, pues patata Patata y gusanito Claro Café Colacao No Leche No Yo no me voy a ir a poner tontería Café, no Yo no me voy a poner a ir a hacer tontería ¿Qué es un café, eh? Con plata de cuatro, cinco, seis cajas de leche Y café de este mismo al litro Dos litros de café Y ahí va a ir para todo el mundo Sí, yo lo hago en casa Patata, café Ya está ¿Sabes qué? Haz una cafetera o dos Con dos litros de café Y ahí va a ir para todo el mundo, ¿no? No te va a poner a hacer calzulita ¿Y lo compro dos kilos colacao o qué? Ahí hay colacao Compro batido, ¿no? De chocolate Si los chiquillos se comen un bocadillo Y después entonces empiezan a jugar Voy a poner bocadillo de chocolate Ya está, Néstor Con eso ya está la gastante Tú llevas las dos mesas para allá, ¿no? Ah, no Esta gente tiene que tener mesas de la fiesta Que es más bueno Pues si nada, que el regalaje de que más me hay más Estás por las primas, pero el buen estado Sí, nada, pero... Sí, nada, pero... Sí, nada, pero... Sí, nada Sí, nada Sí, nada Sí Bueno Bueno Pues nos vamos a cenar Yo creo que a partir de hoy voy a hacer los directos En YouTube Porque esto es una mierda, ¿sabes? Ahí hay dos quesitos frescos Sí, lo he cogido yo Pues cogerlo, venga Pero tu hermano no te va a poner a comer delante una pantalla Que tú lo sabes Que no, que vamos a comer allí Ah, mira, pues tenemos que... Sí, qué bruto el gato Esto sabe que más todavía Pues... Eso que... Que sí, que sí, como en mayo Pero es que esta mierda que no está arreglado, tío Me está dando besar al gato Que yo quiero mucho el gato Y a mí no, ¿no? Ahora no los quiero Pero no los quito, los quito Bueno, a mí ni me gusta Pero yo no sé Ya con ella tengo menos Mira que me gusta Te gusta, pero no te gusta, ¿verdad? No, como yo tengo mi gata ¿No te has dado cuenta que las hembras son más malas? No, es que me gusta más Es porque es más gracioso Es más mal Pues los machos son más graciosos Mira, ya está pegando a la hermana Porque la hermana que está pegando a la viejita ¿Cómo se llama el juego ese? El juego de... Del señor de los anillos ese El juego, no, la película, ¿no? Los siete anillos del poder Los siete anillos del poder No me muerda el reloj ¿Por qué eso ni que no te lo voy a perdonar? Los siete anillos del poder Es una puta mierda Bueno, el primer capítulo que te quedaste dormido Pues si me quedé dormido sería por algo, ¿no? Yo la verdad que también me quedé dormida, ¿eh? Pegué una cabeza Hombre, también estábamos cansados, ¿no? Pues qué jorota, pegadme Qué tonto Yo creo que estábamos cansados también de... No sé, el día anterior y eso, ¿no? La está pegando a tu mano porque era un envidio Bueno Bueno Empidiosa Bueno, bueno, bueno No, te voy como tú, de negro voy Mira, se ve bien, ¿verdad? Lo ve Mira, lo ve No, ya no ¿En dónde? ¿No es que el patín de Gabriel Cuando Le suelto el freno Tiene una velocidad Más limita Pero no No se queda parado No sé Es que claro, esto si lo piratean A ver, no es piratear Es modificarlo, al modificar el firmware La manera de comportarse El patín es según el firmware Tú le puedes meter el firmware que tú quieras Tú le puedes meter uno que no tenga límite Le puedes meter otro que tenga límite Le puedes poner otro que los tres modos En vez de andar de la S y la D O sea, pues el de andar que me coja hasta 10 kilómetros El del medio que me coja hasta 20 Y el otro que me coja hasta 30 Que frene más el freno de motor Que no frene Que se encienda la luz de traqueo delante Lo puedes modificar como tú te guste Y como todos los parámetros que tiene el patín Modificarlo a tu gusto Entonces, pues depende del firmware que le haya metido O sea, comporta de una manera o de otra Lo que digo, porque el otro día Digo, me parece que cuando Además esta mañana Venga, pues vámonos a comer Adiós Con el Estás oculta ahí entre el chat Mira, mira, mira Adiós 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 Adiós